Hola, buenas tardes. Es un placer estar otra vez con vosotros. Hoy os traigo una cosa curiosa. Piénsalo bien, cuando cogemos un instrumento lo primero es ver qué tacto tiene y cómo suena y luego si está afinado el instrumento. Cuando cogemos un ukelele todo lo primero que hacemos es esto. Bueno, sabemos que está afinado y sabemos que suena bien. Bien, eso a mí siempre me causa un dilema porque yo escucho una melodía que empieza así y luego que sigue. Y hoy lo que he hecho, he convertido esto en una melodía y es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, cuando hacemos esto, bien, a mí me pide tocar. Entonces, bien, y ahora hacemos un relleno. Bien, esta pequeña melodía es como si fuera una pregunta y esa pregunta necesita una respuesta. Entonces, la respuesta, para mí, sería lo siguiente. Si hacemos la pregunta, la respuesta sale... Bien, y luego viene la pregunta siguiente y la respuesta. Y así, poquito a poco, va saliendo la melodía. Es como un hilo. Tenemos un hilo, empezamos a tirar y sale el hilo y sale la canción entera. Entonces, es lo que quiero compartir con vosotros hoy. La melodía se llama Mama, Papa, Toca, Ukelele. Mama, Papa, Toca, Ukelele. Parece un idioma extranjero. Y así es como suena entero. Y así es como suena el hilo. ¡Muchas a las hasta las claras! Ya, casi sigue ahí. Voy a abrir el hilo y diseñar y sale el hilo y el hito. ¡Muchas a las claras! ¡Muchas a las claras! ¡Muchas a las claras! Mamá papa toca ukelele y a continuación vamos a ver la partitura. Como ya lo habéis estudiado y lo habéis aprendido supuestamente, entonces voy a poner el karaoke o el jam track o la pista de acompañamiento que viene ahora. Música Bueno, pues ha terminado el vídeo. Pues muchas gracias por estar conmigo y compartir estos momentos musicales que se me ocurren. Bueno, la próxima vez que cogéis el ukelele y controláis a ver si está afinado, entonces ya recordar la melodía de mamá papa toca ukelele. Hasta pronto. Música Música